Es una reforma de la ley orgánica militar, la ley orgánica militar que estaba vigente había sido aprobada en el 74 en plena dictadura y de alguna manera expresaba desde el punto de vista de la doctrina que encerraba, la doctrina de la seguridad nacional. Si bien se habían hecho transformaciones en el año 86 e incluso en el año 2006 por la vía del decreto, todavía era una ley que conservaba vestigios desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista organizacional respecto a los contenidos de la propia doctrina de la seguridad nacional. En este caso se ha tratado de eliminar todo vestigio respecto a dicha doctrina y desde el punto de vista de las misiones se incorpora lo que ya venía estando contenido en la ley marco de defensa del año 2010 que de alguna manera define con claridad cuáles son las misiones desde el punto de vista militar y pone un énfasis esta ley aprobada ayer muy fuerte en que todo lo que tenga que ver con la defensa militar tiene un sujeto central que es la población. A diferencia de la ley del 74 en que la población o parte de la población podría ser considerada como un enemigo en materia del Estado. Quiere decir que hay transformaciones doctrinarias dentro de las cuales se reafirma en la propia ley orgánica lo que está contenido en la ley marco de defensa, o sea, se estructura, se pone a la población como centro de la misión fundamental de las propias fuerzas armadas y se entabla un marco de organización que va dirigido a definir mayor simplicidad en la estructura orgánica de las propias fuerzas armadas, o sea, hay un comando, un Estado mayor de comando en cada una de las fuerzas y la estructura operativa u operacional que después habrá que ajustarla dentro de la ley orgánica de cada una de las fuerzas. Gracias.